Unas de luz baja del azul, buscando van la dulce quietud De un viejo portal, que cuidado está, porque en Navidad un niño nació El niño Dios duerme en el portal, su madre ya el vellón tejió De la oveja fiel y en la Navidad, sin descansar, lo entregó a su rey El mundo está ciego de poder, el manantial hoy trinchera es La esperanza hoy vuelve a florecer, porque allá en Belén ha nacido él Y todo esto pasa porque el mundo está esperando Esperando a un niño negro, blanco o amarillo, quién sabe Pero un niño que crecerá y cambiará las lágrimas en risa, el odio en amor, la guerra en paz Y cada cual abrazará a su vecino, y la miseria y el sufrimiento serán cosas olvidadas para siempre La visión será realidad, y el sol nos alumbrará Y una nueva luz nos presentirá, porque en Navidad nos llevó la paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!